Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween El día de hoy quiero hablarles de una película que me animé a ver porque Cos Burton la recomendó en su canal Estoy hablando de I, Mad Man, una película dirigida por Tibor Takax del año 1989 O como diría Cos Burton, 1989 La historia de esta película se trata sobre una mujer a la que le gusta leer mucho Y al parecer le gustan mucho los libros de terror Es como que le dan miedo pero aún así los lee porque son muy interesantes La cosa se empieza a poner buena cuando ella empieza a notar que en la vida real Empiezan a ocurrir varios asesinatos muy muy parecidos a los que están sucediendo en el libro que ella hizo Está leyendo El libro se llama I, Mad Man, de ahí el nombre de la película I, Mad Man es este villano que al parecer era un médico pero que dejó de ejercer Y ahora es un poeta y pues se enamora de una chica pero como que la chica no le corresponde o algo parecido Y pues él se dedica a asesinar a gente porque pues se vuelve loco, es un mad man La película es muy interesante, se centra principalmente como la protagonista trata de averiguar que está pasando Aunque ella ya sabe como va a terminar porque pues lo que sucede en la vida real es prácticamente lo que sucede en el libro Pero aún así ya quiere investigar y sobre todo quiere prevenir las muertes que están por venir Hay otro personaje que es el novio de la muchacha que es un detective que trabaja con la policía Pero pues ellos no le creen porque suena un poco loco cuando les dice que todo lo que está pasando es exactamente lo que pasa en el libro Es de esas películas para ver tranquilamente una noche mientras estás comiendo tal vez hoy, una noche antes de Halloween No sé, la verdad es que la película me gustó mucho El principio fue muy bueno porque me hizo empatizar con la protagonista ya que es una lectora ávida Y pues uno siendo un lector verdad también como que hace una conexión especial con ella Y creo que sería muy terrorífico si algo parecido, o sea, me sucediera a mí El último libro que leí, estoy leyendo eso Si las cosas que pasan en eso empiezan a pasar en la vida real pues me volvería un poco loco Así que tal vez podría ser un temor para muchos lectores siempre y cuando estén leyendo un libro terrorífico Dios mío, si eso pasa con las ventajas de ser invisible yo sería feliz Pero bueno, esta película me recordó a una serie que yo veía cuando era niño La pasaban por el canal 11, por 11 niños Y era sobre estos chicos, no me acuerdo si eran hermanos o si eran amigos Pero había un cómic en donde lo que pasaba ahí era lo que pasaba en la vida real Así que es prácticamente lo mismo que en esta película Pero como que con adolescentes que leen cómics Entonces como me recordó esa serie me gustó muchísimo más la película Y pues la verdad es que tiene de todos, tiene un villano muy interesante Tiene una protagonista que la verdad como que me enamoré un poco de ella Porque se parece un poco a Gillian Anderson Y pues bueno, desde hace años yo tengo un cross con esa mujer Pero aparte de eso también tiene un muy buen trabajo de animación stop motion de los 80 Así que es una película muy recomendable Cosbleton tenía razón Ella la recomienda, yo la recomiendo Así que creo que tal vez les podría gustar si le dan una oportunidad O si ya la vieron me gustaría saber que les parece aquí abajo en los comentarios Hoy mis queridos amigos es el último día de este camino a Halloween Porque en unas horas vamos a llegar a ese día tan tan esperado Que honestamente ni voy a hacer nada Pero me voy a sentir feliz por el simple hecho de que va a ser Halloween Mañana esperen el último video que va a ser de preguntas y respuestas Ya por ahí estoy agarrando todas las que dejaron Dejaron varias así que eso me puso muy muy feliz Pero por ahora es todo Recuerden que pueden seguir a un lector nocturno en todas las redes sociales Que van a estar apareciendo en la caja de la descripción Yo espero que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween con mucha mucha ansiedad Y que vean una muy muy buena película ¡Gracias!